¡Aquí! ¡Aquí no practiquen! ¡Son cuatro! No te fiquen así! ¡No, más rápido! ¡¿Más rápido? ¡No, porque ebbe que ahora todo eso! ¡Y cuando nos juntamos, nos vamos a ponerlo un poquito nosotros! Y entonces volvamos a hacerse el cuadro... ¿Qué? ¿No muevas de cuantos? Hombre, pero lo he parado. Oye, ya ves tú, me voy a salir del baile. Bueno, desforzamos un poquete, me quedo hasta tres. Es que con cuatro no muera. Bueno, pues mala suerte. Tampoco me ha cambiado versión. ¡Bienpunkt! ¡Apáén! ¡Cuidado! Cuidado, está bien. ¡Más que bien! Muy bien. ¡Apáén! ¡Bien외 eras! ¡Nos he dirigido paratar! Gracias.